noticias guajira channel la ciudad de rio hacha fue el escenario hoy del consejo de seguridad el cual fue liderado por el presidente iván duque en este escenario estuvo el gobernador encargado en la guajira así como los alcaldes de todo el departamento de la guajira en esta reunión fue pertinente la presencia del ministro de defensa guillermo botero quienes junto a altos mandos militares y policiales evaluaron las condiciones que hoy altera el orden público en todo el departamento yo quiero en primer lugar expresar que el gobierno de colombia aplaude la decisión de la organización de estados americanos el día de hoy al no reconocer la legitimidad que pretendía la dictadura de venezuela creo que la decisión que ha tomado hoy la organización de estados americanos es una forma de honrar los compromisos de la carta democrática interamericana y que también se unen al trabajo que venía desarrollando el grupo de lima y nosotros quiero también resaltar que esa posición de la oea valida que todos los países del hemisferio que defendemos la democracia nos unamos en una sola voz para proteger a esa asamblea nacional para que el mundo entero rechace la dictadura y para que la dictadura que de como deben quedar las dictaduras aisladas en el entorno internacional la dictadura de venezuela ha sido probiosa hacer senado todas y cada una de las libertades individuales ha fracturado los poderes públicos y creo que el deber de los países que somos signatarios y defensores de la carta democrática interamericana es obrar con la línea que trazó hoy la organización de estados americanos y que en una votación importante mostró que estamos todos comprometidos con la defensa de la democracia pública yo quiero resaltar que en los últimos meses se logró un avance importante para que en el 2018 no se dieran el departamento de la guajira un aumento de los homicidios este año queremos una disminución importante por eso realizamos el consejo de seguridad para escuchar a los alcaldes para escuchar a la dirigencia para escuchar a los representantes de los organismos de control y definir esa estrategia articulada nosotros vamos a fortalecer todas las capacidades de inteligencia para dar con los responsables de crímenes que se han presentado en los últimos días particularmente uno que ha tenido un gran impacto nacional como ha sido el asesinato del colega de ustedes el doctor gracia le he dado instrucciones muy precisas a la fuerza pública para que encontremos rápidamente los culpables y se han llevado las autoridades suscríbete en nuestro canal de youtube guajira channel y manténgase informado de los principales hechos del departamento de la guajira chau